El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso, dejando huellas de dicha y color, paso a paso, crecemos juntos. ¡Hola! Bienvenidos a Paso a Paso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿David? ¿Miguel? ¿Qué es esto? ¿Usted está ahí? ¿Me está viendo? Bueno, es que se me dañó el niño interior, se me dañó el niño que llevaba adentro, se me dañó el niño que hemos tenido y que debemos dejar vivir todos los días. Bienvenidos a nuestro Paso a Paso. Hoy estamos una vez más con ustedes, contentos de disfrutar esta paternidad, de hablar de nuevos temas, de conversar sobre lo que somos como padres, lo que fuimos como niños y qué hacer cuando se combinan las dos cosas. Buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos. Este es uno de esos temas que yo diría teníamos en deuda hacía muchísimo rato, porque en muchos programas, por no decir que en casi todos o en la mayoría o en todos, sale a flote. Sí. Siempre por X o por Y llegamos a que hay que sanar la historia, conectar con el niño que fuimos, entender lo que nos pasó, para poder comprender de esa manera muchos comportamientos que pueden estar teniendo nuestros hijos, pero sobre todo la manera en la que nosotros los estamos tratando de resolver, estamos actuando frente a los problemas, estamos reaccionando frente a diferentes situaciones y aquí siempre llegamos a la conclusión de que todo tiene que ver con nuestra historia, de cómo fuimos educados, de algún evento que nos pasó por allá cuando teníamos dos, tres, cuatro y que nuevamente se está repitiendo, pero que ni nosotros mismos sabíamos que nos había pasado, porque claro, crecemos y se nos olvida y entonces nos invitan a esculcar en nuestra historia para poder avanzar y trascender con nuestros hijos y a eso se le llama hoy en nuestro programa que el hijo o los hijos activan de una u otra manera el niño que fuimos. Bueno, ¿y te ha pasado? Como mamá, no sé, que haya momentos... Yo soy poco esculcona. Si te ha pasado cosas que vos vivas con tus hijos y te lleven a momentos de tu infancia, esta escena yo la viví con mi papá, yo la viví con mi mamá. Yo soy poco esculcona, soy poco reflexiva y poco trascendental, pero lo que trato es sí de recrear con ellos mis mejores recuerdos, es decir, yo amaba esto, seguramente a ellos también les va a encantar y trato de llevarlos por el mismo camino, pero no ando mucho cuestionándome. Porque la mamá te diga, igualita, igualita cuando tú estás chiquita. Eso sí pasa, pues, y con Florencia me dicen que soy yo, pues prácticamente se repite la historia, pero ante ciertos eventos no esculco mucho. Yo soy más bien, más, ¿qué seré yo? Racional, bueno, lo que fue, fue, sí, yo no... Pero la importancia de hacerlo sí me cuestiona mucho. Además, porque creo que son cosas que no se piensan, simplemente como que aparecen, ¡pa! Y ahí ve, esto ya lo viví, o esto me recordó cuando mi papá hacía tal cosa conmigo, mi mamá tal cosa conmigo. Pues bueno, hoy vamos a hablar de eso, de cómo se activa ese niño que fuimos cuando estamos como padres con nuestros hijos y qué podemos hacer frente a ello, qué tan sano puede ser muchas veces uno que está cayendo permanentemente sobre eso. El tema está supremamente relacionado con los patrones de crianza, cuando hemos hablado acá de que muchas veces se repiten y pues como a mí me pegaron, yo simplemente pego porque creo que es la manera de educar, pero también hemos hablado que uno tiene dos opciones en la vida, repetir esos patrones con los que fue criado o tomar distancia y decir, no, eso no es para mí, yo no lo repito, yo no me sentí bien así, mi hijo no tiene por qué pasar por lo mismo, ni me voy a desquitar con él, que no tiene nada que ver, pero están las dos posibilidades. Otros que simplemente lo repiten porque no ven otra opción, no hay otro panorama, no se ha abierto otra puerta, no han encontrado otras posibilidades, para ellos eso fue, es y seguirá siendo el camino, pero entonces si nos devolvemos, ¿cómo es posible conectar, cómo se activa ese niño interior o ese niño que fuimos cuando somos papás y estamos frente a un niño al que tenemos que educar? Ese será pues nuestro tema de hoy, bien interesante, tocado de manera muy puntual, porque como repito, siempre hacemos como referencia al tema, pero no hemos esculcado como deberíamos hacer. Cuando uno se le sale el papá gruñón, es que aparece la pataleta del niño. Posiblemente, es otra cosa en la que no hemos ahondado mucho, ¿cierto? Porque siempre estamos hablando de los comportamientos de la mamá frente al hijo, pero hoy en día, pues que el papá está tomando por fortuna un papel bastante protagónico en la crianza, y diría yo, pues a la par de la mamá, que ahora el papá dejó de ayudar, simplemente para hacer lo que le toca, papá y equipo, sí se han encontrado pues diferentes influencias de los comportamientos de los papás en la crianza. Una de ellas, el ser papá gruñón, tiene sus consecuencias más directas que esas de la mamá gruñona, y vean por qué. Pues ahí está claro, buscar razones, motivos para sonreír y dejar de ser papá gruñón, o mamá gruñona, porque también las hay, también las hay. Hoy hablamos de activar, de cómo se activa ese niño en nosotros, ese niño que fuimos con nuestros hijos y ya está con nosotros la vida real en Paso a Paso. Hoy nos acompaña Ángela Moreno. Ángela, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Hola, bien, bien. Hola, Mónica. Bienvenida. Ángela Moreno, hoy podemos decir mamá de tiempo completo de Emiliana, de nueve años y Jerónimo, de trece. Así es. Mamá gruñona, de todo. Bien, no, me gusta que ella decida, porque ella dice, no, yo, gruñona, no, no. Sí, a uno le sale el gruñón de vez en cuando, le sale el osito, el osito cariñosito, sí. Sí, sí, tampoco, mucho, tampoco. Sí, somos muy gruñonas, la verdad. A ustedes le sale mucha guía. Sí, hay que bajarle, hay que bajarle. Todos los días me hago ese propósito, yo le voy a bajar, le voy a bajar, le voy a bajar. Y aquí estoy. Lo que pasa es que a usted se le sale más con la pareja que con los hijos. No, 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 la pareja no da. No, Esteban, no. Dejemos de esos capítulos. Hoy nos vamos a concentrar en cómo los hijos, bueno, también puede que la pareja active ese niño que fuimos, y nuestra vida real, pues, haya varios años estado buscando, indagando y tratando de conectar con esos momentos en los que se ha activado tal vez esa niña que fue. Supongo que también con la pareja han tratado de encontrar esos momentos, de cambiar esos patrones, o por lo menos de identificarlos para lograr encontrar una solución. Pero, ¿cómo han llegado a todo esto? ¿Cómo ha sido un poco la historia de esta crianza? Ok, bueno, tengo la fortuna de tener una pareja también que nos podemos comunicar, y eso ha hecho que tuvimos muy claro la decisión de tener hijos cuando iban a llegar, digamos que en el ideal de programarlos. Jerónimo llegó a los tres años de nuestra vida matrimonial, y cuando llegó ya esa etapa de prepararme, de creerme muy consciente de mi embarazo, que hacer yoga, que hacer meditación, que la lactancia antes de, pero nunca pensé que cuando llegara el hijo y en esa etapa de sus primeros años tenía que prepararme. Entonces fue una etapa bien, digamos, dolorosa en mi vida, porque pensé que solamente el embarazo y la lactancia era suficiente. Con mi esposo ha sido muy interesante porque, claro, él viene con un paquete o una maleta muy distinta a la crianza mía, viene de una generación muy distinta porque tenemos una gran diferencia de edad, pero ese conversar nos ha permitido encontrarnos en qué queremos para nuestros hijos. Pues más allá de la diferencia de edad, partimos todos, que aunque tengamos la misma edad, tenemos dos familias súper diferentes de las que venimos con esa maleta. Dos historias distintas. Pero la historia generacional también en muchos capítulos también tiene un cuento muy interesante porque estas son generaciones, nos llevamos 20 años de diferencia. Sí, pero digo que la cosa agrava la situación, pues por decirlo de alguna manera, pero de entrada la situación es muy diferente. Sigue siendo igual, las historias son distintas y estamos formando un matrimonio donde ya la maleta es junta, que es lo que tú viviste y que es lo que yo viví y vamos a juntar para este nuevo acompañamiento, porque eso es como lo que hemos definido en familia, que es un acompañamiento que ni estamos arriba ni abajo, estamos ahí aprendiendo realmente con estos hijos. ¿Y qué pasó entonces? ¿En qué momento se pensaron las cosas o dijeron esto? Eso inició, digamos, en el tema de cuando ya yo me quise dedicar y tuve la posibilidad porque ese querer y ese poder lo pude vivir, porque muchas quieren y no pueden, otras pueden y no quieren. Entonces, en esa unión de ese querer, ese tema, digamos, de yo me voy a dedicar al hijo, el cuidado, por ejemplo, la lactancia es mía, el trasnocho decidimos como familia que iba a ser mío, que él me iba a ayudar en otros momentos, y esos fueron los primeros acuerdos, por ejemplo, como familia. En el tema educacional, estábamos claros que no nos importaba como familia tener un tema académico, que para nosotros era más bien ese observar de cuáles van a ser las inclinaciones de este hijo, porque pues no es mi querer ni el querer de él, sino qué nos va a mostrar en esta individualidad de cuáles van a ser sus, digamos, sus capacidades, sus intereses. ¿Qué implicaba darse más tiempo para escolarizar? Eso nos llevó a una escolaricidad, digamos, ahora tardía. Jerónimo, por ejemplo, se escolarizó a los cinco años, nosotros tuvimos la fortuna de vivir en el campo, entonces nos parecía más importante eso, que viviera y conviviera con nosotros. Y con las gallinas y con las vacas. Con lo que hubiera. Exacto. Que esa naturaleza permeara en él, y el tema académico no fue importante, entonces eso fue, digamos, como acordado, y bueno, a los cinco años dijimos... Y ahí aparecía el niño de quién, tu niña o el niño del papá, en esa vida de campo, de pequeños... Él. Realmente yo fui una mujer citadina, él sí tuvo esa experiencia de campo, entonces para él sí fue muy importante volver a esa vivencia del campo. ¿Y en algún momento te viste ahí como en luchas de poder con tu niña? ¿Qué fuiste? Fue una lucha grande, porque como por crianza venía, que a los tres años me escolarizaron, el tema educativo tradicional, mi esposo más abierto, donde él decía, es que yo entré al colegio a los siete años y me pareció perfecto, entonces yo no entendía, digamos, esas dos diferencias, digamos. Y él, pero cuando yo fui entendiendo que realmente, que es la educación, ¿cierto? Educación es llevarlos a la escolaridad temprana, o educación es el vivir y el convivir con nosotros. Entonces también fue una lucha, porque es esa crianza mía con lo que él me decía, entonces yo era como, ¿cómo uno esto para que eso sea armónico en casa? Y no es una mamá frustrada ahí detrás de él todo el día, porque tampoco quise tener una ayuda externa, sino que yo quería personarme de la crianza de este hijo. ¿Y cómo encontraste la respuesta? ¿Qué te ayudó? ¿Fuiste a alguna terapia? ¿Hiciste algún proceso? Yo creo que las crisis son oportunidades. La crisis más grande que tuve en este tema de crianza fue a los tres años, con este hijo, cuando por esos mandatos parentales, esa situación de nuestras crianza, y eso cultural del patriarcal, donde todo es jerarquizado, donde sea, eso nos ha permeado en todas las situaciones de familia, de empresa, todo, hace que nos creamos, que por el solo hecho de ser mamá o papá, nos da como un poder, como una, no sé, una superioridad, y encontrarme con eso, donde yo viví eso en casa, y este niño me muestra que, que, con la pataleta, con el no, digamos, que ese tener que no, mamá llamó, y entonces uno tenía que estar ya alerta, y yo llamaba a Jerónimo, y él no se ponía alerta, entonces, yo decía, si esto es a los tres años, ella era ese temor, ¿cómo será más adelante? Entonces, eso me generó una crisis de llanto, de decirle a mi esposo, yo qué voy a hacer, y me llevo, me está quedando grande, me está quedando grande, no puedo con esto, una impotencia grande, y un miedo grande, porque si esto es a los tres años, ¿qué me espera? Y esa crisis me llevó allá, al señor Google, y a indagar, ¿qué pasa a los tres años? Y el hecho de haber encontrado una, una página, que no sé si existe en este momento, que era lafamilia.info, hice un curso virtual ahí, y cuando llegué a la etapa, a los tres años, wow, o sea, mi vida cambió, porque es darme cuenta, que eso no era yo, no estaba haciendo mal el papel, no era el tema de nosotros, en ese momento, sino que era una etapa evolutiva, y un proceso que todos pasamos, y si yo entiendo desde ahora eso, pues como mis ojos cambiaron con Jerónimo, es decir, no era Jerónimo contra mí, sino que es su momento evolutivo, entonces mi mirada fue distinta. Pero lograste, no sé, evocar aquellos momentos, cuando tú tenías esa edad, y obedecías, cuando tu mamá te llamaba, y por qué lo hacías. Claro, es que es eso, como culturalmente, ese patriarcado es papá es el que manda, y hay un grito, o hay una imposición, la mamá sumisa, todo eso, entonces es la tendencia de que, si tú no te preparas, repites la historia, ¿cierto? O te vas en contraposición, o repites la historia, entonces uno va por hecho, de que siempre es eso, entonces, ¿qué chocaba a mí? Fui una niña obediente, juiciosa, con una cantidad de etiquetas, que con mi hijo, yo veía que me estaba enfrentando, y yo decía, pues yo no fui eso, entonces me frustraba, pero si yo no fui eso, ¿por qué estoy viviendo eso en mí? Es que lograr entender que ellos no son uno, ni hacen lo que uno quiere, sino que hay que permitirles decidir, pues siempre con límites, obviamente, pero encontrar, encontrar, creo que es la única manera de acompañarlos, a encontrar sus verdaderas pasiones, muchos de nosotros hoy, puede que estemos haciendo, lo que no nos gusta, porque no nos dieron esa libertad, y terminamos haciendo, lo que había que hacer. Pero es que aparece también, o la culpa, también, o el cuestionamiento, porque es así, si yo no era así, si yo no fui así, con mi papá y mamá, o a mí no me educaron así, o la justificación, haz que yo era igualito, yo era igualito, me aparecen las dos cosas. Y luego se justifican los modelos de crianza, pues vea, a mí me dieron pela venteada, y yo soy una persona de bien, que es lo que hemos hablado aquí muchas veces. Sí, una persona de bien, que posiblemente sufra de ansiedad, que no duerma bien, que se come las uñas, que tiene miedos, y cuando indagan en la historia, pues de allá viene todo eso. Así es. Empezaste a buscar, más allá de la familia Info. Bueno, iniciamos, inicié con la familia Info. Que sí existe, de ahí sacamos muchos de nuestros videos. Sí, fue un curso, que para mí fue fundamental en ese momento. Luego llegó una formación virtual en la sabana de familia. Eso llevó también a mi esposo a formarse en desarrollo familiar. O sea, eso ha hecho en familia una dinámica de formarnos, y yo no creo que es una formación, realmente es una autoformación. Pero eso está ahí con Jerónimo, faltaba que llegara el otro posgrado, el otro curso que es Emiliana. Y que es femenino, que es muy distinto al rol o a lo que manifiesta lo masculino, pues por su esencia. Son total cosas muy hermosas, porque es una experiencia totalmente distinta como cualquier individualidad. ¿Qué pasó entonces con la segunda experiencia? Con la segunda experiencia, pues esa emocionalidad de la mujer, ese necesitar tener que hablar tanto, de contar tanto, tan histriónicas que somos, que nos gusta el detalle. Eso también fue algo que gatilló en mí, por ejemplo, situaciones en que yo no recuerdo llegar a casa y contar qué me pasaba en el colegio desde lo más íntimo. Entonces, permitir y validar eso en mi hija, con esa necesidad femenina de contar, hay veces me abruma y me canso. Entonces, ¿qué identifico? Si yo no fui vista, si yo no fui escuchada, si yo no fui validada en eso que contaba, pues claro, me cuesta mucho más hacerlo con mi hija, teniendo, digamos, como la intención de que hay que hacerlo, pero en mí, por esa historia, y por eso que viví, me cuesta mucho más que cualquier otra persona. Pero igual te das la oportunidad de hacerlo, de escuchar y cuéntame más, o llega un momento, así ya, hasta ahí, no me cuente más. No, es que me tengo que dar la oportunidad, porque es que si yo lo sé y no lo haga, o soy malévola o soy una boba. O sea, no puedo ser ajena a eso que ya sé, tengo que ser muy responsable con eso que, que desde el conocimiento lo estoy haciendo, lo tengo que hacer con mi hija. Entonces, es un doble esfuerzo. Pero entonces lograste descubrir que eso de no contar las cosas no hacía parte de tu personalidad, sino era frustrado por la reacción de los adultos a quienes intentabas abordar y nunca encontrabas una respuesta. Entonces, tu decisión tal vez fue, pues no volverlo a hacer, o nunca me escuchan, ¿o qué fue? No, no era que no me, no había el espacio, es decir, por eso para nosotros ahora en familia es tan importante los espacios conversacionales, porque abrir ese espacio me permite que, y esas conversaciones es, no mamá ni papá hablando, sino cómo cuento yo lo que hago en el día, qué hice, para mis hijos en este momento es, vas a ser famosa, y contar y llegar y contar todo lo que viví, la llegada al detalle, eso quieren, entonces cuando yo abro mi corazón y empiezo a conversar, es como mágico, como ellos empiezan a contar todas sus vivencias del día, porque yo primero me estoy abriendo, eso no lo viví en casa, y no porque tuvieron reproche, sino porque no era, digamos, una dinámica familiar, entonces no lo podía hablar. Tu esposo, que tal vez no ha tenido que pasar por un proceso, digamos, como tan marcado, tan consciente, por su historia de crianza, sino que para él es, es repetir su historia, sus patrones, porque está de acuerdo con ellos, porque cree que así es la manera, como ha vivido, tal vez tu transformación, han hablado de eso, él ha estado ahí, te ha empujado a ser un poco, como más tranquila, a soltar tantas cosas que puedes traer. Esto ha sido una transformación mutua, porque yo creo que la convivencia es un transformarnos siempre, o sea, yo no puedo ser la misma hace 10 años, hace dos horas, y cuando salga de acá. Entonces la transformación sí ha sido un trabajo de pareja, y ha sido un tema que para los dos ha sido importante. Entonces los dos sí hemos, hemos visto como el desarrollo de este vivir y convivir con nuestros hijos en familia, mutuo, o sea, no he tenido, en este relacional de nosotros no he tenido como que él se quedó con lo de él y yo fui la que fui avanzando, o al contrario, no, si eso ha sido un proceso que mira que también lo llevó a estudiar a la edad de 50 años, desarrollo familiar, entonces eso da cuenta de también una necesidad de él también indagar, porque no nos podemos quedar con eso que aprendimos, y tampoco irnos en oposición, porque entonces ¿qué vamos a hacer? Eso causa, claro, mucha intriga, pero a veces mucho temor de descubrir cosas, pues dicen que el que busca encuentra, ¿cómo da uno ese paso? ¿cómo lo vence? Pues ha sido muy interesante porque yo digo que los hijos han sido como la excusa para hacer un trabajo interior, porque la excusa y lo mismo la vida en pareja, porque es él, me muestra, pero no me muestra por él lo que es, sino los sucesos que en mí me mueven, y eso me hace saber qué hay detrás de eso, y cuando yo empiezo a ver mi historia y digamos, tuve la oportunidad de decir, digamos, qué pasó cuando nací, preguntar a mis papás, fui deseada, llegar hasta ese punto, cómo fue mi parto, la lactancia. Pues que él solo, aquí lo estaba contando muy fácil, pero el solo hecho de uno llegar a preguntar de si fui o no deseada, hacer la pregunta, de si se abre un mundo, yo en este momento así, voy a abrir aquí mi confesión, yo soy muy tranquilo, ustedes saben que yo le hago todas mis confesiones, me daría susto preguntar eso, y no estaría segura de la respuesta, pues por lo menos de ambas partes, mejor dicho, les contaré, me voy a animar a hacerla, dejamos la tarea, hacemos la pregunta y hacemos, y giramos la vista. Pero por ejemplo, cosas como esa, que de verdad, estás contando, porque ya lo hiciste, ya lo caminaste, eso no es tan sencillo, uno llegar a averiguar, bueno, y qué pasó conmigo cuando ustedes iban a divorciar, o qué sé yo, situaciones tan complejas, o cómo decidieron que yo ya tenía que entrar a un jardín, o a un colegio, o por qué escogieron este colegio para mí, tantas cosas de las que uno, uno no se pregunta, uno simplemente va, va por dentro de un tubo. Muchos aspectos de su propia historia. Sí, yo siento que esa responsabilidad de la historia les aborra a los hijos un camino muy grande, entonces, si yo elaboro mi historia, sano mi historia, acojo mi historia, libero mi historia, eso que yo hago conmigo es una liberación también para ellos, porque no es un pendiente, porque yo ya soy digna, o soy, digamos, lo que muchos llaman ejemplo, porque eso es mi vivencia, entonces, yo puedo llegar a esos lugares, puedo decir, estos hijos también pueden pronto ver en ese vivir y convivir de la mamá que está haciendo su proceso personal, se puede. Pues bien, qué historia más bonita, digamos, como qué proceso tan consciente es lo que alcanzo yo a percibir, gracias por compartirlo, por abrir esa puerta de entrada a nuestro niño interior a través del tuyo, con el que conectaste, porque no es fácil, no creo que sea una tarea muy, muy fácil. Tarea que nos queda, a muchos, elaborar nuestra propia historia, muchos no ignoramos sentarse a conversar con los papás, es que el solo hecho dicen, venga para acá que es que tengo un par de preguntas, es complicado. Yo fui a ese amor, busquen muy bien el momento, los que no tuvieron la oportunidad del programa de ayer sobre la comunicación como vínculo familiar, véanlo antes de empezar esa tarea de elaborar su propia historia. Muchas gracias a Ángela por acompañarnos, seguiremos con nuestro tema, por lo pronto nos vamos a una pausa con el dato en Paso a Paso. Este dato que hoy nos cuenta nuestra personalidad y nuestra actitud ante las distintas circunstancias de la vida están muy influenciadas por las vivencias que tuvimos durante nuestros primeros años de vida. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso en Paso a Paso. Yo veo Telemedellín Yo veo Alejandro, está en nuestro mamarazzi Ahí, viendo Telemedellín Se la aprendió muy, muy bien, Alejandro Recuerden enviar sus videos y fotografías A paso a paso, arroba, telemedellín.tv Compartan también sus grandes citas pequeñitas Con las que nos divertimos y nos asombramos Todos los días aquí en Paso a Paso Vamos de una vez con nuestra experta Nos acompaña Ana María Arias Ana, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Psicóloga, especialista en psicología clínica Con énfasis en salud mental Y magíster en educación y desarrollo humano Además, doctora en ciencias sociales De niñez y juventud Pero el título que más valoramos aquí Como todos nuestros expertos Es el de mamá, mamá de Matías Hace dos años Ya después de alerta me da un susto estar aquí Siento como en consulta No, pero le pido a dar la lista a usted Usted tiene bastante tranquilidad Muchísimas gracias por estar acá Con este tema Sí, que a veces como que le huimos bastante Porque no es fácil hacerle frente Pero bien importante Creo que hay que empezar por contarle a nuestros televidentes Nosotros pues llevamos aquí mucho recorrido Hemos tenido autores Aquí entrevistando los que manejan muy bien el tema En muchos de los temas Y diferentes programas Ha salido a colación, digamos, este subtema Y sabemos un poco de qué estamos hablando Pero Quien no haya seguido la pista El hilo Eso de conectar Con mi niño interior O que cuando tengo hijos Se activa mi niño interior Eso es de qué están hablando Esta gente se enloqueció Se chifló La regresión Exacto Empecemos por ahí un poco Voy a empezar con otro caso de la vida real Matías, mi hijo Que pone a prueba todas mis teorías psicológicas Y educativas Y genial Yo Ahora canta una canción que es Me pega mi mamá Me pega mi mamá Yo jamás le he pegado En nuestra casa nunca se pega Nadie habla de pelas Y él canta esa canción Y yo estaba frustrada Abrumada Como para él pasando con él Por el frente del ICBF ¿Cierto? Cantando la canción Como decía mi abuelita Para pegarle Para que tenga motivo Y sea Y esta situación Que es muy reciente Ha pasado en esta última semana O sea, me costó lágrimas Me costó hablar con Santi Mi marido Me costó buscar tribu de una amiga Me costó ir a volver a terapia Yo decía ¿Qué es lo que me engancha emocionalmente tanto? La mentira Porque a mí lo que me da rabia Es que Matías diga Y le dije llorando Mamá jamás te ha pegado Y no es cierto Y la profe en el colegio me dijo Y le hicimos un video Y él dice Y mami me aruña con las uñas largas Y yo digo Y está en Youtube Y tiene 500 servizas Le pusieron la... Yo digo No, eso no ha pasado Y él se ríe Y va y lo canta Y yo digo ¿Qué es lo que me abruma de esta situación? Si yo sé que jamás le hemos pegado Y yo digo La mentira Cuando yo empiezo a revisar Qué ha significado en mi vida la mentira Recuerdo una escena en la que mis papás Yo descubrí una escritura de divorcio Ellos si habían divorciado Habían vuelto Y jamás me habían dicho Y eso fue un asunto de Me mintieron Me engañaron Esa escena nos muestra Como lo que pasa aquí y ahora Con este chiquito Mueve lo que allá hay Entonces pasó conmigo Entonces realmente Lo que acontece de manera muy fuerte Es algo que activa en mí Y lo activa de manera inconsciente Y se activa permanentemente Durante la crianza ¿Con qué situaciones comunes? Con cualquiera ¿Cuáles son las más frecuentes? Generalmente con el tema emocional Que nos cuesta tanto Y particularmente con la rabia Que es una emoción Que nos cuesta tanto tramitar Como cultura Sobre todo en las mujeres Y con la tristeza en los hombres No le pasó nada Pare, si usted es un varón Tranquilo, mi hijo Los hombres no lloran Los hombres no lloran Bueno, mi marido ya por ganar Matripunto cercano a este discurso Ya dice Tranquilo, hijo Llora todo lo que necesites A veces llora más de la cuenta Pero bueno Y a mí por ejemplo Con la rabia A mí siempre me dijeron Que la rabia era mala Mi profesora del colegio decía Pinte una rosa negra Cada que sienta rabia Y yo tenía un ramillete Y yo decía Dios mío Me va a llevar el chucho Mis papás no expresaban la rabia En mi familia No estaba bien visto Yo jamás hice una pataleta Como decía Ángela ahorita Yo fui una niña juiciosa Obediente Tranquila Amorosa Claro Y Matías tiene una capacidad absoluta De expresar toda la rabia Que yo no pude expresar Entonces ahí se me activa eso Es muy difícil para mí Contener su malestar Cuando yo no pude Ni expresar el mío Ni contener el mío E incluso ni reconocer el mío ¿Por qué ocurre? Eso es como un asunto inconsciente Involuntario Es inconsciente Es lo que algunos autores Llaman el concepto de la sombra Es una cosa que uno no ve Y además uno no sabe Que no sabe sobre eso Es decir A todos nos ocurre No somos conscientes muchas veces de ello Pero a todos nos pasa Se nos activa Y hay una señal clarísima Y es el malestar Y es físico A mí por ejemplo Me da como en el estómago Y se me enfrían las manos A Santiago a mi marido Le da como calor Y se le sube esta ceja Matías estaba en estos días Alguna vez yo le dije Hijo aprende a pedir ayuda Y aprendió demasiado Ayuda, 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 ayuda Y empieza a gritar Ayuda, ayuda, ayuda Y llega la policía ¿Qué es esto? Cuando le dije a Santi ¿Qué es lo que te molesta tanto? Y empezamos a revisar su historia Su historia, su historia Él dice Yo nunca pude pedir ayuda Yo sentía que si yo pedía ayuda Mi mamá estaba muy ocupada Mi papá no me iba a poder ayudar Que yo tenía que aprender en la vida Arreglármela solo como pudiera Entonces para él Inconscientemente En el guión En el libreto que estaba Uno no pide ayuda Uno se las arregla solo en la vida Y ese es el guión Como un mensaje inconsciente Un libreto que tenemos Pero que se queda ahí Guardado Y lo que pasa es que En cada escena Cambiamos de personajes Cambiamos de escenografía Pero si nos activa El mismo mensaje Ok Pero entonces Vamos por partes A mí me da una preocupación Cuando Mónica Me sienta Ojo Cuida Hasta yo me ponía ¿Qué era decir? ¿Qué era preguntar? ¿Cuál es el deber ser De este proceso? O sea No tenemos que esperar A la rabieta La incomodidad Para ir e indagar Es cuadrar una reunión familiar Y sentar a los papás Y venga Empecemos desde ¿Qué me pensaron? O no me pensaron Me metí Me colé Me aparecí Ahí vuelve el tema de Ángela De construir esa historia O cuál es el momento Y en cuándo O esperamos a que aparezca Ese niño Y ahí sí vamos Y buscamos para solucionar No, podemos arrancar Desde ya Empecemos a tomar Incluso antes de ser papás Sí, claro Nosotros lo empezamos Hace mucho Entonces yo siempre cuento esto Y mi mamá me dice Ay, ¿en qué terapia estás? Porque digo Mamá Cuando yo tenía como 25 meses Que es como lo que ahora Tiene Matías ¿Qué pasó entre ustedes? Esa fue la época del divorcio Y a qué época volvieron Y a mí me dice Ay, ¿en qué terapia estás? Yo soy como Recreando mi propia biografía A ver ¿Qué de eso se me puede estar Actualizando ahora? Nosotros antes de embarazarnos Antes de buscar a Matías Que lo estábamos buscando Y aún así nos tomó por sorpresa Y nos abrumó Y nos asustamos Empezamos a eso A construir la historia De cada uno Pero tú no puedes hacer Una reunión familiar Y decir Bueno, cada uno va a decir la verdad ¿Me planearon o no? No, la mamá se va a desmayar Además van a mentir Además van a... Nada Póngale un WhatsApp Y así la mamá pone un emoticón Que suda Y ya uno sabe Que a lo mejor no está lista Para tocar el tema De a poquitos De a poquitos Ah, pues esa clave está buena Esa clave está buena Tranquilidad Má, imagínate que estuve en un programa Y estaban hablando De que uno revisara su historia Voy a escribir mi historia ¿Cómo es que? Y entonces la mamá cuenta la anécdota No, en el hospital general No, un 24 de abril No Y uno dice Ah, ¿y qué pasó como maluco? Maluco nada Todos estábamos muy bien Sí, pero yo alguna vez Sí, pero yo alguna vez escuché Que en esa época Murió un tío Y la mamá estaba triste Y ella dice Bueno, sí, un poquito Y empieza a soltar Y empieza a soltar Y uno dice Bueno, voy recuperando mi historia Cuando yo empiezo a escribir mi historia ¿Qué lugar ocupo yo en esta familia? ¿Cómo estaban mis papás Cuando yo llegué a esta familia? O llegué a una familia No convencional Donde no había un señor O una señora Porque es que no hay que ser Una familia tradicional Para criar Llegué Y mi mamá estaba sola La acompañaba a mi abuela Tenía otros tres hermanos No me estaban buscando Le caí del cielo Se abrumó En esa época murió alguien ¿Qué pasó? ¿Y qué iba pasando? ¿Qué recuerdan ellos de mí en ese momento? Pero, Ana María Pregunto Porque es que esto se vuelve un tema Como muy apasionante Muy atractivo Uno se queda como con las ganas De empezar a construir eso Pero cuando uno ya ha identificado Digamos cosas negativas Que afectan su vida O ve que puede convertirse eso En una tarea Que le va a ocasionar Le va a remover a uno muchas cosas Y puede ser muy positivo Muy saludable O no tanto ¿Es necesario A la hora de emprender Esa construcción de esa historia Buscar de una vez ayuda? Ojalá Sería lo ideal Ojalá Que uno pueda tener a alguien Que pueda hacer conciencia Y tramitar esos asuntos emocionales Ahí Y tú ahora decías Ay, qué susto Claro, a todos nos da susto Claro Pero yo parto de la premisa De que la verdad duele Pero la mentira enferma Entonces es mejor saber Que yo llegué a esta familia Sin que me planearan Que a mi mamá le pareció horrible El embarazo Porque estuvo en la cama Claro Pero es que uno se debe Digamos programar mentalmente Para hacer esto De manera consciente O sea, si uno lo hace así A la loca Es posible que uno mismo Entre en shock Pero si uno Como dicen por ahí El que busca encuentra Y uno se mete a buscar Pues de antemano Sepa qué va a encontrar Y mi pregunta es ¿Hay definitivamente Una tarea Inaplazable Inapelable Inevitable De perdón? O sea, si usted no está dispuesto A perdonar Ni siquiera busque Porque habrá muchas cosas Que sanar O cuál es la manera De sanar Sí En estos días Estuve en un espacio En un retiro En el que alguien decía El perdón No es un asunto De bondad Sino de inteligencia Uno perdona Por su propia salud mental Ni siquiera tiene que ver Con el otro El otro no se va a enterar Ni de la carta Que usted escribió Ni del proceso vital Que hizo Es con usted Con su posibilidad De respirar profundo Dormir tranquilo Y dejar de repetir Cuando uno hace Consciente Conflictos inconscientes Eso ya es el primer paso Cuando uno se da cuenta Es el primer paso Hay un segundo paso Y es permitir la emoción Entonces por eso No se hace En la reunión familiar El día del padre Con todos los tíos El bisabuelo Y demás ahí No se hace En un lugar Donde uno pueda Expresar la rabia Expresar el miedo Expresar la culpa Hacer el reclamo Entonces en general Se hace en lugares Mucho más íntimos O en lugares De papás y mamás O de cuidadores Que estemos más atentos Como a la crianza consciente O en lugares terapéuticos Donde uno pueda hacer eso Entonces uno dice Vale Es inaplazable Escribir la propia biografía Es inaplazable Tomar conciencia de eso Me voy a devolver un poco Porque me llama la atención Cuando empezaste Con tu relato De la vida real Y tú permanentemente Antes de buscar Una solución Momentánea Estás cuestionándote Bueno ¿Qué habrá pasado En mi infancia? Que me esté generando eso Pero ese no es El común denominador De los papás Uno resuelve Y uno no se anda Preguntando ¿Yo por qué reaccioné? Esto porque me afecta tanto O esto porque me molesta tanto Esto porque me duele tanto Uno anda resolviendo La invitación Más allá De A cuestionarnos El por qué Es ¿Cómo empezamos? O sea ¿Qué tiene que generarnos Curiosidad Para que nosotros Nos preguntemos ¿Por qué estamos Reaccionando así? ¿O por qué Eso que dice el niño Yo siento que a mí Como que me bloquea Me molesta Me quiero Y me tengo que contener Pero uno no se pregunta Pues uno está aquí Y ya Y busca como resolver Y entonces sí Necesito mi tiempo Fuera positivo Y todo lo que hemos hablado aquí Tan bonito Tan tan Y uno ya se contiene Del grito De la alzada de mano De la pela Muchas veces Y se retira Y le dice No me hables En este momento Que estoy enojada Y listo Y después le pasa el enojo Y vuelven como si nada Pero uno anda indagando Y resolviendo Las heridas del corazón Son como las heridas físicas Mi abuelita decía Si usted tiene una cortada Y le pone una curita Le pone otra curita Le pone otra Se le zancocha Técnicamente hablando El lenguaje de abuelita Se le zancocha Se le infecta Y se le pone peor Funciona igual Con las heridas del corazón Si uno siente ese malestar Pero si hace el bobo Llegó el transporte Nos tenemos que ir Vamos para la guardería Comete el desayuno En fin Le puso una curita Le puso una curita Y cuando uno menos piensa Eso es un volcán Contenido Y explota Y uno termina gritando En una situación que dice No era para tanto Me desbordé Y eso hizo un eco emocional Mucho más fuerte en mí Entonces claro Tomar conciencia Empezar a mirar hacia adentro Esto que dice de mí Esto que mueve de mí Esto con que mi historia me conecta Es una tarea compleja Y es una tarea A la que no estamos acostumbrados Porque nosotros en general En la vida Vamos en automático En general Nosotros no sabemos Que no sabemos Y seguimos Así es la vida Y así vamos Y resolvemos el día a día Nos vamos para el trabajo Los llevamos al colegio Hacemos el almuerzo Pagamos las cuentas En fin Pero entonces como empezar A tomar conciencia De si esto me molesta tanto Es mío Siempre es mío Eso que me hace tanto eco afuera Es un espejo en aumento O es una sombra Que es mía Muestra algún aspecto mío Y podría ser relativamente fácil Lograrlo Y ponerlo a la tarea Y identificar al menos Una sola cosa De la cotidianidad Una pelea Que se lave los dientes ¿Por qué será eso Lo que me atormenta? Claro Y te vas a dar cuenta Que no son los dientes Es lo que decía Ángel Ahora Es que yo siempre seguí instrucciones Es que para mí La idea era que ser obediente Que hay detrás de eso Era ser obediente Era el mandato de un buen niño Y yo no estoy cumpliendo eso Y mi hijo hoy no lo cumple Entonces es todo lo que viene detrás Y uno empieza a descubrir Como el monólogo interno Que tiene esa impresión ¿Cómo hacer? Para además de solucionar el tema De por qué no se lava los dientes Eso en mi momento Seguramente me causó incomodidad a mí Pues ya no Pero yo tengo que sanar Aquello que en su momento me molestó ¿O basta con que yo entienda Por qué mi hijo se comporta así o así? Si no lo sana se repite ¿Y cómo sana? Se acumula Lo haces consciente Te lo preguntas Si es necesario Buscas ayuda Revisas eso que más dice de ti Lo pones en la palabra Permites que la emoción exprese Si no lo sanas Siempre se repite Y se repite en aumento Eso es como el colegio Uno no gana esta materia Y se la pone más difícil Y un profesor más bravo Y habilita Y vuelve y vive el curso El otro año Entonces realmente Lo que uno no elabora emocionalmente Se queda dentro De las cuentas pendientes Y eso vuelve y aparece De una manera mucho más fuerte ¿Cuáles son esos aspectos De la crianza Que definitivamente Nos conectan Con esa parte emocional Y que se vuelven Los más complejos De ese educar a un hijo Y acompañarlo a crecer? A mí todos A mí es que me parece Que la crianza es Lo más maravilloso Que me ha pasado Y al mismo tiempo Lo más intenso Que me ha pasado Y a veces me siento Abrumada Demandada Que no doy abasto A veces me provoca Salir corriendo Y también digo Ay, viene el bienestar familiar Recibiendo una acción Sí, luego me muero de la culpa Y me siento una mala madre Haciendo ese chiste Y todo No hay aspecto De la crianza En el que eso no haga Espejo o sombra No hay Pero en general Si vemos que por ejemplo Con el tema emocional Es donde más hackeas Generalmente Por ejemplo Con las pataletas Con las explosiones emocionales De ellos Que uno dice Esto toca una cosa mía Esto tiene que ver Con mi rabia Esto tiene que ver Con mis explosiones emocionales Esto tiene que ver Con cómo reaccionaban En mi casa Cuando yo explotaba O como yo que nunca exploté Porque era una niña juiciosa Al igual que Ángela ¿Qué tiene que ver con eso? ¿Qué es lo que está pasando en mí? Entonces digamos Que los aspectos de la crianza Que ponen en jaque Mis creencias más radicales Esas que cuestionan cosas Uno dice Bueno, esto muestra algo Y las que mayor malestar físico generan Son las que mayor contenido emocional Tienen por explorar A las que más hay que ponerles cuidado Pero además es una carrera Una tarea Que tendremos por muchos años No los que tengan niños pequeñitos No, yo voy a sanar Mis problemas de niño anterior Eso hasta la adolescencia Para toda la vida Seguiremos enfrentándonos con eso Para toda la vida Aunque tu hijo ya no viva en casa Porque esa es la única relación De la que uno no puede ser ex Uno puede ser ex mujer O nex mujer Puede pensar que es la próxima O la anterior Uno no puede ser ex mamá Ni ex papá Ni ex nada Ni ex yo No, no, no Ex yo Ex conflicto interior emocional Ya no Ese te va a acompañar siempre Entonces dura siempre Claro, la infancia suele ser El momento más complejo Sobre todo estos primeros años Y la adolescencia vuelve a activar otros Pero va a ocurrir siempre Y lo vemos con las abuelas Que ellos dicen Por ejemplo, mi mamá dice cosas conmigo Ella decía así Hijos, sos, padres, seréis Entonces claro Ahora que yo soy mamá A ella también se le actualizan cosas A través de lo que pasa con Matías Y es muy complejo Porque lo que vemos Es que es una telaraña emocional De todos los que estamos relacionados Con la crianza No solo de la mamá Del papá De todos los que estamos en juego allí Vamos a ir a la pausa Ya Ana nos ha regalado dos frases La verdad duele Pero la mentira enferma El perdón no es asunto de bondad Sino de inteligencia Tenemos otra Para irnos a nuestra pausa En paso a paso Esta de Laura Guzman dice Podríamos decir Que a mayor desamparo Durante nuestra infancia Más fuerte será nuestro personaje El personaje que somos cada uno Ya volvemos a paso a paso Estás viendo Paso a paso Juan Sebastián y Abigail Están en nuestro Mamarazzi De paso a paso Videos, fotografías Grandesitas, pequeñitas Son esperadas aquí Para que las compartan Con nosotros en Mamarazzi Hoy hablamos de esos momentos De esa situación Cuando nuestros hijos Activan el niño Que fuimos con Ana María Estamos hablando De que una de las situaciones Más frecuentes Sin duda Es el tema de las pataletas Que siempre Ellos se desbordan Pero los más desbordados Terminamos nosotros O sea corregimos O tratamos De corregir una pataleta Con otra peor Y entonces pues eso No termina en nada Muchas veces Seguro esas pataletas Nos causan eso Porque tendrán que ver Por como nuestros padres Enfrentaban nuestras pataletas O si nosotros Ni siquiera las hicimos Y entonces No les permitimos A ellos hacerlas No sabemos Cómo manejarla Pero muchas veces Actúa muy fuertemente El resto Cierto Y claro Uno está haciendo La tarea De conectar Con su otro yo Pero quién sabe Si tu mamá Que está encima Ve a la pobre muchachita O pelas lo que le hace falta Por eso es que Se está comportando así Entonces uno termina Completamente abrumado Ese es un punto Muy importante Y es En esta misma situación De la mentira En la que yo estaba Tan confrontada Yo decía También ¿Qué es lo que me molesta? Yo decía Que la propia va a creer Que es verdad El que dirán Que entonces La señora que nos ayuda Me dice Ay, él me parte el corazón Y yo digo Le parte el corazón ¿Será que entonces Si es un niño maltratado? ¿Pero por qué? Esa sensación De dedo enjuiciador De no lo estoy haciendo bien De no es de la manera Ay, es psicóloga Y es el niño de la psicóloga Es el que dice que le pega Ay, es Ay, está dedicada A la crianza Ay, está clases En un doctorado de educación Pero le quedó muy mal educado Al hijo Ese juicio De esta formada En eso Tiene la teoría para eso Ay, vea Y un día se ofusco Y grito Y digo Sí, claro Y digo Mamá necesita salir corriendo Porque va a gritar Tengo un marido Muy inteligente emocionalmente Que me lee Y dice Mami no quiere meditar Y huye con Matías Matías y Santiago Salen volados Porque la mamá va a explotar Si no va Y hace otra cosa Pero es muy complejo Eso también Que pasa afuera Porque yo siento En particular Como una cantidad de ojos Que me están mirando Con lupa A ver cómo es que voy a reaccionar Y cualquier cosa que haga O deje de hacer Está mal hecha Si no pego Si ven los psicólogos Que dicen que no pegan Pues que yo no sé si a Leo Le pasa igual Pero a mí me ha pasado Y digo Cuánta gente Deberá paso a paso Y yo ¿Yo qué hago? Que no me lo aguanto No, después de que uno reaccione Si no hubiera visto en el programa Es horrible Yo lo digo Este fin de semana Estábamos en un centro comercial Íbamos a bajar unas escalas eléctricas Y la abuela se devolvió por la niña Y que estoy desesperada Y pum Lle de su palmada Y nos bajamos detrás de ellos En las escaleras eléctricas Yo iba de la mano con Florencia Y Florencia empezó Señora La señora ofuscadísima Señora Y la señora volteó Y ve a una niña Señora A los niños no se les pega Y vi Esa señora Y yo pues Se acababa Pecho Pero tampoco sabía Era como entrecállos Exacto Porque es que Es que es muy difícil O sea En ese caso Florencia me hizo quedar Como la presentadora De paso a paso Pero si hubiera sido El caso contrario Hubiera sido yo La mamá desesperada Que finalmente Terminé dándole la palmada Al niño O sea Yo Era una situación Demasiado compleja Porque es que Es que el que dirán Es muy fuerte Es muy difícil Y si tú empiezas a revisar Tú dices Ah Yo me he pasado toda la vida Buscando aprobación Ah Este miedo a ser juzgada No es nuevo O sea Lo que me pasa aquí Y ahora No es de hoy Vienes de allá Y entonces Y lo he acumulado siempre Ah Yo siempre Hacía las cosas Para que me aplaudieran Ah Cuando a mí En el trabajo Mi jefe no me reconoce Yo me siento igual de mal Y uno dice Ah no Es que no es Matías aquí Es que es Ana María Con una maleta de 39 años De todo lo que le ha implicado Su propia historia personal Pero cómo hacer Ana Para darle voz a ese niño Que necesitamos escuchar En esas situaciones Porque uno llena la boca Y dice No yo me vuelvo un niño Con mi hijo Cuando brincamos en la cama Ah Esa es la parte más fácil Cierto Cuando vamos al parque Pero no Cómo darle voz a ese niño Cuando está en esas situaciones Complejas Difíciles Y que son las que realmente Hay que sanar Cuando juega detective Internamente Con uno Entonces uno dice Este es el problema Un malestar que yo siento Eso a dónde me lleva En qué otros momentos He sentido esto Qué decían en mi casa Cuando yo sentía esto Qué escenas Qué situaciones Siento yo que se han repetido Frente a este malestar Entonces empiezo A buscar las pistas Esta pista Con qué se conecta Con qué se conecta Es como jugar a detective Y tomar conciencia De la emoción Y permitir la emoción Tengo rabia Yo ayer pues en serio Lloré Patalí Yo también Decía Tengo rabia Tengo miedo Me siento descalificada Siento que lo estoy Haciendo mal Me siento juzgada Qué tal que la profecía Y subo el video a YouTube En el que Matías Canta la canción Es cierto Es eso Es como poder reconocer Y tomar conciencia Y esto me duele Me da tristeza Me da rabia Se me ponen las manos frías Siento un hueco en el estómago Pero permitir esa emoción Bueno una pregunta Ya encontraste El por qué te molesta Ya encontramos El por qué la canta No No todavía no Por ahora creo que es un juego Porque lo pone Por ahora creo que es un juego Porque lo hace Me mira O le dice al abuelo Bo Y él lo mira Y le dice ¿Qué hijo? Y dice Me pega a mi mamá Pues ahí se ríe La gente se ríe Todos me miran Yo siento que está Por ahora Haciendo un modo de relación No he encontrado más Yo le seguiría el juego Le pego A Matías Venga yo le hago el cono Venga yo le hago el cono A ver si sí Me imagino Que muchos se preguntarán Tal vez en casa también Empezar ese proceso Debe hacerse solo O debe de inmediatamente Primero solo Y después Incluir ahí a la pareja O es un trabajo Que debe hacerse A nivel personal Primero Hasta avanzar Hasta cierta etapa Porque muchas veces Digamos El que juzga Es la pareja El que provoca También todos esos momentos Incómodos Es la misma pareja Sí claro O el entorno Que nos ayuda El cuidador El abuelo Sí claro Es como el dicho Mejor solo que mal acompañado Si su pareja Su mamá Su suegra La profesora Del colegio De su hijo Usted sabe Que van a señalar Ay no sea boba Todos los niños Dicen eso Ay es de la fantasía Que importa Si lo va a descalificar Ese no es el interlocutor Entonces hágalo solo Empiece por lo menos A darse cuenta Escriba Haga el ejercicio De escribir su historia Escriba la autobiografía Cierre los ojos Y tome conciencia De lo que le está pasando ¿Por qué lo siente? ¿Cómo lo siente? ¿En qué parte del cuerpo Lo siente? ¿Eso tiene color? ¿Textura? ¿Eso cómo funciona en usted? En términos Regístrelo emocionalmente Permítalo Habítelo Y luego mire Si necesita un interlocutor Pero seguramente Tiene que ser un interlocutor O que se pregunte Como Ángela ¿Cierto? Como una mamá Que haya empezado Un proceso De crianza consciente Y como de abrir Su camino emocional O un experto Un terapeuta O alguien que nos apoye Digamos que nos hemos pasado Hasta lo que va del programa Nos queda poco Aquí lo bueno no dura Abordando Lo bueno que puede ocurrir Cuando sanamos Todos Y tramitamos Todas esas emociones Y esos conflictos De la infancia ¿Qué pasa si no lo hacemos? ¿Y simplemente seguimos? Lo que no se dice Se actúa Lo que uno no logra Pasar por la palabra Por algún aspecto simbólico Se repite Se incrementa Se complejiza En la imagen De usted le pone curita Se hace el bobo Tapa los ojos Le echa tierrita Pasa la página Y eso explota Como un volcán Y en ese mismo sentido Que tan frecuente Es cómo evitar Esa frase Así me educaron a mí Y aquí estoy Estoy bien Y no pasó nada Pues que lleve Igual Y uno dice Sí muy bien Tú lo decías ahora Se come las uñas Fuma compulsivamente No puede dormir Explota emocionalmente No ha logrado establecer Una buena vida de pareja Reniega todo el día De su trabajo ¿Está seguro que le funciona? Entonces es como Antes de pronunciar Esa frase Revísese Y antes de señalar A ese niño Este que me molesta Tanto cuando grita Hay tres dedos Que lo están mirando A usted Esto que dice Cuando a mí me provoca Gritar Cuando yo gritaba ¿Quién me gritaba? Este malestar Como lo he sentido ¿Cierto? Como registrar Esculcar Revisar Pero esta es una cultura Que prefiere seguir En automático Echarle tierrita al asunto Y no mirar para atrás Y todo el mundo dice No, de aquí ahora Para adelante Y uno dice Sí, pero es que Este aquí ahora Trae una maleta Súper cargada de cosas Que no sabemos Que no sabemos O sea, todo esto Es inconsciente Es involuntario O sea, ningún papá O mamá perverso Va a decir A ver, ojalá Tenga bastantes heridas De la infancia Que se me activen aquí No, no es una cosa Voluntaria Ni racional Es un asunto emocional Es un asunto inconsciente Es un asunto Que está guardado allá En el baúl de los recuerdos Es la sombra Pero hay que hacer Que cada maleta Nos impulsa Y no nos frente Claro, pero eso implica Abrirla Eso implica abrir Una caja de Pandora Y de asusto Porque uno se encuentra Cosas que uno dice Ay, yo no sé Si yo quería saber esto Y yo digo Pero ya lo sabe Llórelo, procéselo Que eso pasa Pero si usted no lo sabe Eso se configura De una manera súper peligrosa Como los secretos Como las mentiras Como todo lo que queda Ahí oculto En la historia También de ese chiquito Leo decía ahora Cuando yo preguntaba La primera del programa Es ¿Qué es esto De conectar con mi infancia? ¿Qué es? ¿Es una regresión O qué es una regresión consciente? ¿Cuál es la diferencia Tal vez con esos procesos En los que Uno recuerda? Bueno, en este caso En términos psicológicos Nos quedamos En lo que llamamos Esta vida Habrá otras teorías Y otros paradigmas Que lo piensen En otros momentos Pero en términos psicológicos Hablamos de lo que nos ha pasado En esta existencia No, pero lo pregunto Ni siquiera pensando En otras vidas En una regresión De esta vida Porque yo no sé Si uno se acuerde O le pregunté a la mamá ¿Qué pasó cuando yo tenía un año? Ah, ok Claro, puede que no sea Incluso a veces la gente dice ¿Y dónde sea mentira? Si yo me lo inventé ¿Qué importa? Si usted se lo inventó Es verdad psíquicamente Si usted se inventó Que en el vientre de su mamá Usted estaba sufriendo Estaba sufriendo Psíquicamente hablando Siempre es verdad Por algo está ocurriendo Lo que está ocurriendo Todo lo que hay que hacer Es abrirse a revisar Abrirse a explorar Ese mundo emocional Y como toda esa sombra Que no sabemos Que no sabemos Puede que no encuentre detalles Pero encontrará emociones Y ya si registra la emoción Y si se permite eso Eso ya va a ir menguando Lo que pasa afuera Mientras uno está Más trabajado interiormente Digamos que las escenas Exteriores son más tranquilas Si uno va depurando Su guión y su libreto Los personajes Es la escenografía Y demás Suele ser mucho más tranquilo Pues ahí les queda Esta invitación Esta pequeña tarea Es tan práctica Porque la ganen la casa Pero madre Esto es muy complejo Esto es bien complejo Pero pues valdría la pena Pues primero por uno Y después por ellos Que son los que terminan Pagando los platos rotos Como dirían las abuelas Y ni siquiera saben De qué platos Les están hablando Pero ahí están Ese era digamos El propósito de este programa Entender o tratar de explicar Porque sé que muchas veces Y todas y todos Nos lo preguntamos Pero por qué O sea, ¿qué hago? No puedo más Estoy desesperada Ahí podría usted encontrar La respuesta Muchas gracias Ana, muchas gracias Una última pregunta ¿Cuál es la pregunta Para hacer en el grupito De WhatsApp a la mamá? Para hacerla de una vez Antes de irnos Nos vemos en otro paso a paso Mami, yo piense Que emoticol es poco Para decir Para preguntar ¡Gracias!